¿Revisaron? Revisamos, mejor digo, los mejores momentos de este partido. Arbitraje de Matías Quigla. Ahí está que al minuto 14 Deporte de Iquique, con ese hombre que era Navarro, se acercaba a través de un tiro de media distancia. Intentó sorprender a Álvaro Salazar, un hombre que había tenido un disparo anteriormente de un balón detenido. Y ahora se atreve nuevamente ahí, pero su balón va afuera. Una salida de contra rápida por el sector izquierdo con Bravo de Lace Barnechea, que habilita a Moya, intenta cruzado, pero no puede porque Castillo está fenomenal. Y después Camilo Ponce intenta también abrir la cuenta del partido, pero está muy, muy atenta a Carrera para también sacar ese balón con su pierna derecha y evitar el gol del número 9 de Lace Barnechea y la primera conquista del partido. Se no iba al primer tiempo, mete un balón ahí al área de Lace Barnechea, donde es Hidalgo el que intenta sacar ese balón ante la salida, y le hablaba me parece Castillo porque ahí se enoja en esa jugada. Hidalgo intentó sacar ese balón con su cabeza, no lo conecta bien, y casi casi marca un autogol, pero si no es por Castillo, como estuvo durante toda la tarde, fenomenal el portero de Deporte, Quique que la termina mandando al tiro de esquina. Pasamos al segundo tiempo, al comienzo, un tiro libre del costado con Bravo, que era difícil para Castillo, ya que había un jugador de Lace Barnechea que también intentaba pivotear ese balón para descolocar al portero, pero lo dijimos, Castillo, una de las figuras del partido estuvo muy, muy bien para poder sacar ese balón y mandarla afuera. Minuto 53, otra vez a Seba Arnechea que cargó en este segundo tiempo, un poco por el sector derecho, con el Meida que da un centro, no la puede sacar Salinas, la recibe en el segundo palo Bravo, un buen control, pero el golpe no fue de los mejores, le pega medio mordido a ese balón, se le va por fuera, lejos del pórtico de Castillo, quería su gol Cristian Bravo, no pudo, ahí la vemos nuevamente, no la saca bien Salinas, control es perfecto, pero ese golpe se le abre mucho, minuto 63, esta vez el deporte de Iquique, que intenta por el sector izquierdo, Salinas, que da un centro a Estefan Pino, que ni siquiera salta, sino que aprovecha su metro 99 que tiene para ganarle a Julián Rodríguez en el mano a mano, un cabezazo que se va por poquito del arco de Salazar, y ya casi al término del partido, un tiro en la esquina del sector izquierdo en Deportes Iquique, que en el segundo palo aparece Miguel Sangüesa, que había entrado en el segundo tiempo en reemplazo de Abel Hidalgo, también ganando ese cabezazo, pero también se le va por fuera del pórtico de Salazar, termina el partido, 90 minutos intensos, donde ninguno de los dos sacó provecho, 0 a 0 y reparten un punto cada uno.